Buenas noches, les saludamos desde Apaxingán, Michoacán, México. A usted que es apaxingense, a usted que es michoacano y que se encuentra en cualquier parte del mundo, principalmente en Estados Unidos, donde ya tenemos una gran audiencia. Les saludamos en este jueves 3 de agosto de 2017. Tenemos una serie de informaciones, pero también queremos iniciar con un comentario. Queremos agradecer todas las observaciones, las críticas que nos han hecho, las sugerencias. Sugerencias que nos han hecho quienes nos ven en la calle, quienes nos escriben por WhatsApp, por Messenger, quienes nos hablan por la vía telefónica. Y bueno, pues todo eso es de agradecerse porque eso nos obliga a mejorar. Hay algunas inquietudes en las que nos dicen, ¿por qué no transmites por Facebook en vivo? Bueno, pues tenemos que aclarar que transmitir por Facebook en vivo tendría que ser siempre la imagen de un servidor presente y estar leyendo noticias porque sería imposible poner a los actores principales en video y audio frente a usted para que sean ellos lo que le digan, todo lo que nosotros, mediante la lectura de un insert, le estamos planteando. Entonces, nosotros preferimos que sea el actor, que sea el funcionario, que sea el político, que sea el entrevistado quien le diga a usted las cosas para que usted se nombre en criterio y a final de cuentas establezca un juicio con información objetiva. No queremos estar leyendo noticias durante media hora, una hora, porque también resulta un tanto tedioso. Respetamos a quienes transmiten por Facebook, programas en vivo, noticieros en vivo, es su forma de hacer las cosas. No es una mala forma de hacerlas, es una muy buena forma de hacer las cosas, pero nosotros preferimos este sistema de presentador de noticias, un servidor y actor principal, el funcionario, el político, el entrevistado. Bien, hechos estas precisiones y agradeciendo de antemano su comprensión, déjeme decirle que ya en información tenemos que el Instituto del Valle de Apaxigán inició los trabajos del ciclo escolar 2017-2018 con la capacitación a su personal docente. Esto lo informó el director general de la institución que cuenta con planteles desde preescolar hasta universitarios, Leonardo González Tafoya. El Instituto inició ya sus operaciones del ciclo 2017-2018 desde el lunes de la semana pasada y esta primera etapa se ha orientado a la capacitación de los profesores sobre los nuevos aspectos que se van a incorporar en este ciclo, el reforzamiento de las áreas de oportunidad producto de la evaluación del ciclo pasado y justamente el día de hoy se ha terminado este proceso y pasamos al segundo que es el inicio de las labores educativas a partir del próximo lunes en todas las escuelas de la universidad. El directivo habló de que en el nuevo ciclo se incorporan otros elementos novedosos que impactan en el proceso educativo de los alumnos, incluso se aplicará un modelo tomado de la Universidad de Rotterdam, Holanda. Como todos los años, vamos, procuramos estar a la vanguardia en el sistema educativo, en la tecnología de la educación. En este ciclo se incorporan elementos nuevos, por ejemplo, incorporamos todo el concepto de riesgos que hemos abordado de una manera profesional en el que pretendemos bajar todas las incidencias que pueden afectar el proceso educativo de los alumnos, las requeridas de los papás. Y es un nuevo modelo que se incorpora a partir de ya de este ciclo. Igualmente, estamos incorporando un nuevo modelo de innovación, que lo hemos llamado así, mediante el cual vamos de una forma comunitaria, todos, profesores, alumnos, padres de familia, directivos, podemos desarrollar y proponer cambios, cambios positivos en la operación general de la institución, en todos los sentidos. Este es un modelo que hemos traído de la Universidad de Rotterdam, en Holanda, que se ha adaptado aquí al instituto. Y con ello pretendemos convertirnos en una institución donde toda la comunidad, en cualquier momento, padres, alumnos, profesores, directivos, participemos en la mejora continua de la institución. Esto seguramente nos va a llevar a satisfacer mejor tanto las necesidades como expectativas de todos nuestros clientes, que es la razón de... Bien, Leonardo González Tafoya fue más explícito en lo que se refiere a los modelos nuevos a aplicar en el ciclo escolar por iniciar. ...siempre tenemos riesgos, algunos más evidentes o más latentes. Esta es una exigencia que nos marca el que luego hizo lo de 2001 a 2015, que justamente mañana se inicia el proceso de certificación. Habíamos venido trabajando con la versión 2008 del ISO, pero a partir de este año ya, si compramos a esta nueva versión 2015, ellos exigen, esta versión exige, que se determine, que se identifique todos aquellos puntos de riesgo. Nosotros hemos identificado 17 áreas probables de riesgo, que va desde los riesgos biológicos, de contaminación, de salud, riesgos de situaciones atmosféricas, de situaciones ideológicas, riesgos derivados de la no aplicación de los valores de la institución, como pueden ser el Google, el Google, el Google. El problema de este tipo me enrarece en el ambiente. Hay riesgos también que pueden afectar los sistemas informáticos, el hardware, el software de distribución, las bases de datos. Otros riesgos también muy importantes son el entorno externo, más y menos que vivimos en un entorno inseguro. Estos riesgos se abordan de una forma metodológica, se identifica las probabilidades de que puedan ocurrir, y se establecen medidas preventivas para que no ocurran, o en su caso, queden minimizados. ¿Cuál es el objetivo final? Garantizar, primero que nada, una mejor seguridad para los alumnos y la tranquilidad de los padres de familia. Segundo, mejorar la calidad del proceso educativo al ofrecer ambientes más sanos, más armónicos. Y tercero, entender que muchas de las cosas negativas que puedan suceder en la organización, a veces son producto de la no previsión. Esto es instaurar una cultura de la previsión para que podamos ofrecer un gran... En otra información, el vivero municipal tiene gran demanda de los citricultores del Valle de Paxigán, en lo que se refiere a planta de limón, por lo que el abasto es dosificado de acuerdo a la capacidad de producción, destacó el administrador del inmueble, Orlando Torres Ortiz. 7 mil plantas son un poquito más de solicitud de que han notado la libreta de espera, porque inclusive han venido algunos productores, agricultores de Chocándero, que quieren, pero pues no le damos abasto al municipio, entonces primero hay que cubrir aquí y después ver, apoyar a otros municipios. Se ha apoyado a otros municipios con plantas de otro tipo, pero con cítricos es difícil, porque el limón, aunque tengo 18 mil plantas de patrón de macronfila y naranjo de río, pues tiene que dar su espacio para que el tallo esgrose y poderlo injertar. No se puede injertar una varetita delgada, porque ya cuando brota el injerto, los pesos del mismo injerto lo doblan, si la varetita no es malgada. Entonces tiene su tiempo. Y cuando plantas una semilla de patrón de macronfila o de naranjo de río, tiene que pasar 6-7 meses para poder injertarse. Y para que se desarrolle el injerto, entonces estamos hablando de unos 14 meses para que se lo puedan llevar. Pero ahorita por la demanda y porque se inicia la temporada de lluvias, hay gente que se lo llevan así, cuando va rebrotando el injerto de un centímetro de dos, bajo el riesgo de ir. La yemita tiene un centímetro de dos de brote y está muy tierna y todo el brote. Entonces al estar tú manejando, puede que un tronco o un tallo del otro arbolito lo roce, lo quiebre. Aseguró que cuando la planta crece y se vuelve productiva, no hay riesgos de que haya limón fruta de baja calidad. La yema es la que se rompió. Si lo sigues atendiendo, vuelve a rebrotar la luna yemita. Entonces sigue siendo injerto. No le baja la calidad porque se cortan todos los mamoncitos. Ahí se le llaman a los barritas que del patrón me están haciendo para que la energía de la barritita se vaya sobre el injerto. Asimismo explicó cuánto tiempo requieren los viveristas para entregar las 7 mil plantas que han solicitado los productores de limón del Valle de Apaxingán. Así lo dijo este funcionario. Hoy y mañana un promedio de unas 1.600. Entonces yo le estoy pidiendo que me aguanten porque el injertar ahorita se quita el hula y el injerto a los 10, 12 días. Y se ponen otros 10 días para que crezca un poquito el injerto. Entonces yo puedo entregar nada más cada 20 días máximo 25. Pero si me llegan gentes que quiero 2 mil, no puedo. Yo le he dicho aquí a las autoridades, aquí a mi ciudadano presidente, al secretario, a la síndica, que no puedo entregar así de golpe 1.500, 2.000. Entonces si hay gente que viene y paga, inclusive hay personas que han venido y pagan 1.000, pero estoy entregando de 300, 400. ¿Para qué? Para darle a otros 100, 200. Aseguró que el vivero municipal de Apaxingán es el principal proveedor de planta de los limoneros de la región. Productores que tú ves que tienen dinero para poderlo comprar, pero me argumentan que no hay en los limoneros. Vamos a un corte y regresamos con usted. Balneario Beba La Cascarita, el mejor centro de esparcimiento familiar de la región. Tres albercas alimentadas permanentemente con agua extraída del subsuelo con equipos de bombeo. Treinta chapoteaderos infantiles con agua corrediza todo el día. Amplio salón para eventos sociales, canchas de voleibol de playa y fútbol rápido. Mesas, sillas y asadores a su disposición. Balneario Beba La Cascarita es un lugar campestre dentro de la ciudad. Visítanos en Fraccionamiento Atimapa a unos metros de la carretera Apatzingán-Tepalcatepec. Por fin en Apatzingán, el lugar que siempre soñaste para vivir. Fraccionamiento Lomas del Bicentenario. 180 viviendas unifamiliares de una planta con dos recámaras, sala, comedor, cocina, baño completo, cochera, patio de servicio y jardín. Con cimentación y muros de carga para soportar la construcción de la planta alta, totalmente construidas con tabique rojo de la región, equipadas de acuerdo a su presupuesto, con cocina integral, closet, cisterna y protecciones. Aceptamos y tramitamos créditos de Infonavit, Foviste, Isfam, Banjercito, así como créditos bancarios de Bancomer, Santander, Banorte y muchos otros. Los trámites son gratuitos y asignamos vivienda al entregar su expediente completo. Atención inversionistas en bienes raíces, esta es su oportunidad. Y si vives en los Estados Unidos, tramitamos tu crédito a través de Bancomer. Contáctanos al celular 453-53-057-08, en el correo electrónico lomasdelbicentenario.com y en Facebook. Búscanos como Lomas del Bicentenario. Bien, pues estamos de regreso y déjeme decirle que le tenemos pues este comentario, este comentario acerca del Hospital General. Este día hubo un paro de labores de los integrantes del Sindicato Independiente Nacional de la Salud que encabezan Ignacio Zaragoza, el doctor Ignacio Zaragoza. Y bueno, este paro obedece a que están exigiendo la salida de la directora del Hospital Bicentenario. Este hospital regional Bicentenario que fue inaugurado por Enrique Peña Nieto hace un par de años y que bueno, pues tiene como directora a Mayra Quiñones Castañeda. Bueno, pues los trabajadores exigen su salida y amenazan, amenazan con trasladarse a el viejo hospital en donde dicen está su fuente de trabajo de acuerdo al contrato colectivo de trabajo. El viejo hospital, pues es el Hospital Ramón Ponce que se encuentra en la ciudad sobre Avenida Constitución de 1814 Norte. Así están las cosas. Esta mañana acudimos al hospital pero fue imposible hablar con alguno de los integrantes del sindicato, con algún dirigente, bajo aquella vieja ya y trillada frase aquí no hay líderes, aquí somos todos. Pero bueno, de alguna manera hubo paro en algunas áreas del hospital este día, no en todas, sin embargo dicen que no pretenden afectar a los derechohabientes, a los ciudadanos que van a recibir atención médica, que requieren de alguna atención urgente, que requieren de alguna situación hospitalaria, pues para que usted me entienda como es posible ser encamados, recibir alguna operación, pero de todas maneras esta situación pues está un poco tensa y bueno, no pudimos tampoco contactar a la directora del hospital, Mayra Quiñones Castañeda, porque bueno, pues sencillamente no hubo quien contestara el teléfono de ella, pues no lo contestaba ella tampoco y bueno, pues así están las situaciones en el hospital. En otra información déjeme decirle que la dirección de ferias y exposiciones según trascendió hoy, pues está tratando de hacer un programa, un programa de calidad para el próximo mes de octubre durante los festejos del 200, será el 217, perdón, el 203 aniversario, 203 aniversario de la firma de la Constitución de 1814. Martín Cisneros, pues no pudo ser entrevistado el día de hoy, pero supimos de muy buena fuente que entre otros artistas presentan, traer a uno que se llama, a un grupo juvenil que se llama HASH para el día de la coronación que será el 14 de octubre y pretenden también traer a artistas de la talla de Julián Álvarez, pero esta es una mera expectativa en estos momentos. Mientras tanto, déjeme mostrarle a usted las instalaciones en donde se construye la expoferia. Aparentemente, pues se ven algunas construcciones por ahí aisladas. parece que ya se contrató una empresa que va a hacer la colocación de toldos para la primera edición de expoferia octubrina en ese lugar, ahí en la colonia La Florida. Y bueno, pues ya se construyó el puente de acceso a las instalaciones. Se está trabajando por parte de las compañías constructoras. Y bueno, como lo dijo el presidente municipal, hace unos días se tiene un avance superior al 60% y se tiene toda la confianza, dijo él, de que en octubre ya estén listas las instalaciones de la expoferia para llevar a cabo esta edición. Posteriormente, vamos a tratar de grabar un video a partir del monumento al general Lázaro Cárdenas para que usted conozca bien la ruta hasta llegar a estas instalaciones de la expoferia para dársela a conocer y no haya finalmente pues desinformación al respecto. Sencillamente, no tiene nada la de Enrero es a un costado del rastro municipal allí en la colonia La Florida. Bien, vamos a un segundo corte y regresamos con usted. Por fin en Apatzingán, el lugar que tu familia merece para vivir. Fraccionamiento, Mirador de Lunguaro, 40 casas en área privada residencial totalmente bardeada con caseta de vigilancia y áreas verdes exclusivas. Cuenta con dos plantas, tres recámaras con closet, sala, comedor, cocina integral, alacena, terraza, patio de servicio, cochera y jardín. 60 casas con una planta, dos recámaras, sala, comedor, cocina, un baño completo, patio de servicio, cochera y jardín. Totalmente construidas con tabique rojo de la región, cimentación y muros de carga para soportar la construcción de la segunda planta. Las viviendas cuentan con diferentes equipamentos y se ajustan a su presupuesto. Aceptamos y tramitamos créditos de Infonavit, Foviste, Isfam, Banjército, así como créditos bancarios de Bancomer, Santander, Banorte y muchos otros. Los trámites son gratuitos y asignamos vivienda al entregar su expediente completo. Atención inversionistas en bienes raíces, esta es su oportunidad. Y si vives en Estados Unidos, tramitamos tu crédito a través de Bancomer. Contáctanos al celular 453-53-057-08 o al correo electrónico lomasdelbicentenario arroba hotmail.com y en Facebook búscanos como Lomas del Bicentenario. Balneario Beba la Cascarita, el mejor centro de esparcimiento familiar de la región. Tres albercas alimentadas permanentemente con agua extraída del subsuelo con equipos de bombeo. 30 chapoteaderos infantiles con agua corrediza todo el día. Amplio salón para eventos sociales, canchas de voleibol de playa y fútbol rápido. Mesas, sillas y asadores a su disposición. Balneario Beba la Cascarita, es un lugar campestre dentro de la ciudad. Visítanos un fraccionamiento a Timapa a unos metros de la carretera a Patzingante Palcatepec. Bien, pues estamos de regreso y el gobernador Silvano Abreuil es Conejo inaugura y arranca obras en beneficio de Periván por más de 31 millones de pesos para generar mejores condiciones de vida así como dinamizar la economía en la región de Periván. El gobernador constitucional Silvano Abreuil es Conejo inauguró el puente vehicular de libramiento de este municipio y arrancó la reconstrucción del tramo carretero Periván-Copetiro obras que requerirán de una inversión superior a los 31 millones de pesos. Vamos a escuchar al gobernador en su estancia aquí en Periván. Es muy importante que hoy iniciemos los trabajos de reconstrucción de este tramo carretero por muchas razones primero por la seguridad de los que son usuarios de ella porque un tramo en mal estado pone en riesgo a los que transitan imagínense ustedes en la noche que vayas en la carretera y luego esta zona que llueve suficiente pues los hoyos se llenan de agua no los ves y eso es muy riesgoso por eso cuando el señor presidente nos planteó esta preocupación y esta solicitud pues de inmediato la estamos atendiendo lo mismo hicimos con el puente que se derribó el puente se derribó también porque se hacen malas cosas eso presidente hay que señalarlo hay que estar atento como se hacen las obras porque si se hacen mal sale peor se gasta el dinero pronto se deteriora la obra y la gente queda enojada entonces es mejor hacer las cosas bien y lo mismo que en el puente que ya formalmente cortamos el listón de inauguración que quedó muy bien hecho y lo mismo con este tramo carretera se tiene que hacer bien la parte que se va a reconstruir la vamos a hacer muy bien para que dure las carreteras o los caminos no es suficiente no es suficiente con construirlos hay que darles mantenimiento si no se van deteriorando si a eso le sumas que no siempre se ponen los mejores materiales pues se junta una cosa con la otra y pronto quedan poco usables o inservibles entonces este tramo que seguramente en los meses siguientes continuaremos más para allá porque es una vía que comunica la tierra caliente y comunica la parte de San Juan Nuevo Uruapan pues vamos a a continuar con los trabajos por lo pronto hay que tener esta zona este tramo que está en muy malas condiciones bien en otra información durante una gira de trabajo realizada por el gobernador bueno pues dio arranque a las obras de mejoramiento del centro de salud diario de Rosales el mandatario estatal lamentó que este sitio que fue construido hace más de 50 años tenga al menos 20 años de no ser dignificado por ello con una inversión de 6 millones de pesos y los arienses contarán con un centro digno y bien equipado así lo explicó el gobernador en esta visita a Ario de Rosales el equipo nuevo también le vamos a poner pues ya lo de la medicina digital la telemedicina lo vamos a equipar también con esta herramienta tecnológica para estar actualizadas y actualizados y algo más que el doctor Ibarra debe de cuidar para que tengamos personal médico dos que tengamos el cuadro básico de medicamentos que ahorita andamos arriba del 90% certificado del cuadro básico y eso igual vamos a cuidar que así sea en este centro de salud este año entonces van a quedar terminados los 430 centros de salud van a quedar dignificadas las 854 casas de salud y van a quedar terminadas todas las obras inconclusas como dijo el doctor Ibarra Lázaro Cárdenas lo vamos a sustituir Uruapan lo vamos a ampliar porque ahí vamos a construir el hospital materno infantil para atender niños mujeres algo que hoy no existe ya lo vamos a hacer también y todo su equipamiento esto ha sido posible gracias a que hemos contado con todo el respaldo del gobierno federal en esta materia el seguro popular su comisionado nacional el doctor Gabriel Ocea nos ha estado apoyando con todo para poder dejar en orden los servicios de salud en el estado eso va a ser una es ya una gran noticia para Michoacán poder regularizar todos los servicios de salud modernizar sus instalaciones y Meurecho es beneficiado con este programa la ambulancia señor presidente la semana que entra seguramente vendré a dar el arranque a fines de la semana que entra para dar el arranque de la obra de Ibérica el jardín de niños el tele oye todo se cita el telebachillerato y va a ir también el secretario porque quedé la plaza principal de Ibérica así como la el bachillerato de San Vicente y te voy a traer tu ambulancia eres seguro la semana que entra ya se la entrego a que hay arduos testigos la patrulla es allá la del secretario de la ciudad pública pero la ambulancia que le debo ya se la traigo y en unas cuatro semanas señora presidenta le vamos a tener el carro para transportar personas con discapacidad el que tiene el elevador ese para subir y bajar que no se hacía de ruedas o muletas así es que los compromisos los vamos a cumplir tengan la certeza que así será les agradezco mucho por recibirme es una buena noticia yo veo estar feliz en mis amigas y mis amigos porque en cuatro meses tendrán funcionando este centro de salud felicidades señor presidente felicidades a todas y a todos bien y durante su recorrido por la zona de limítrofe con el valle de Apaxingán bueno pues el gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo puso en marcha los trabajos para la conclusión de los centros de salud en las cabeceras municipales de Nobrecho y Ario de Rosales espacios que por años estuvieron en el abandono y en cuya culminación y equipamiento se destinarán recursos por arriba de los 12 millones de pesos esto fue lo que dijo en el caso de Nobrecho en el caso de Nobrecho tuvieron que pasar dos administraciones y poco más de siete años para que el centro de salud sea una realidad y ante familias de la tenencia de Ibérica y otras partes del municipio Orioles Conejo pues recalcó recalcó que con apoyo del gobierno de la república a través del seguro popular hoy se ponen hoy se ponen en orden los servicios de salud de Michoacán con inversiones sin precedente los hijos de la obra los dijo el señor ingeniero José Juan Domínguez la parte médica lo ha referido tanto el señor presidente como el señor secretario de salud de la importancia que tiene que estos espacios de atención médica estén dignos que tengan el personal adecuado y que tengan el medicamento sobre todo esta es una buena noticia que tengamos arriba del 90% de abasto del cuadro básico la media nacional es del 73% significa entonces que estamos haciendo un esfuerzo todos esta es una coordinación muy estrecha con el gobierno federal el estado y el municipio que además de lo que ya refirió el doctor Ibarra por cierto también le vamos a poner una farmacia en cada presidencia municipal para que lo que no se pueda surtir aquí y que van a la presidencia municipal ahí se surtan las recetas es un esfuerzo mayúsculo queridas amigas amigos el que estamos haciendo para atender la salud de las michoacanas y los michoacanos con todas estas obras que es un hecho histórico porque este hospital tiene más de 50 años de construido el que le entregamos anterior a Morelia tenía 60 años que se había inaugurado y desde entonces no volvió a aparecerse la autoridad estatal y pues ya se imaginan en qué condiciones estaba este centro de salud como están todos a veces en broma pero también en serio les he dicho que en los municipios creo que está más digno el rastro que los centros de salud para que se den una idea los de Tinguindín daban consulta en el rastro en un espacio el rastro ahí era el consultorio médico de ese tamaño es el rezago que nos encontramos pero este año prácticamente vamos a nivelar todo en infraestructura física ordenar el personal y por supuesto el medicamento y todo lo que esto implica para atender la salud de nuestra gente por ello muchas gracias a todos es importante que hoy demos el banderazo pero más importante es que en cuatro meses aproximadamente vamos a estar inaugurándonos están cordialmente invitadas e invitados porque un reto es que las obras que empezamos debemos de terminar bien pues tenemos el comentario del día el comentario del día refiere a la necesidad que existe en pues en Apaxingán concretamente donde el precio de la tortilla es de 18 pesos el kilogramo municipios como Buenavista Mújica Parácuaro y otros del mismo valle de Apaxingán pertenecientes a la misma región en donde compran al mismo precio el maíz todos los tortilleros y compran al mismo precio que los de Apaxingán la harina de maíz esa que le llaman maseca para complementar el proceso de elaboración de tortillas pues tienen precios más bajos Buenavista anda sobre los 14, 15 pesos Mújica igual Parácuaro también solamente en Apaxingán se pagan 18 pesos por kilogramo bien ahora que vemos que Silvano Aurelius Conejo está gastando cantidades muy importantes muy importantes en anuncios en Televisa para promocionar a Michoacán que todos los michoacanos entendemos que como trae el ajo de ser candidato a presidente de la república pues le quiere decir al país que Michoacán está todo a todo dar podemos estar de acuerdo con él en que en Michoacán todo está bien o podemos estar en contra eso para este comentario en este momento es lo menos relevante lo relevante es que se están gastando recursos del erario público michoacano cuando a proveedores michoacanos se les aduce que estamos en una situación crítica esos anuncios que se pagan para darle a conocer al país que en Michoacán todo está bien tienen un objetivo finalmente Silvano Aureole sabe perfectamente cuál es su situación política en el ámbito nacional y sabe cuáles son sus reales posibilidades de llegar a ser presidente de la república sabe realmente cuáles son sus reales posibilidades y están muy por debajo de la expectativa que cualquiera podría generarse pero igualmente tiene derecho a aspirar por su partido el PRD a ser presidente de la república lo que sí nos hace un poquito sentirnos con la necesidad de hacerle la observación es que está gastando cantidades importantes en programas nacionales en canales nacionales para promocionar las bondades de su gobierno en el estado de Michoacán que le repito podremos estar de acuerdo o podremos no estar de acuerdo en lo personal mantengo muchas reservas acerca de que Michoacán sea el que se está proyectando a nivel nacional pero independientemente independientemente creemos que Michoacán requiere otro tipo de inversiones hablábamos en un principio de este comentario de los costos de la tortilla en Apaxigán no sería importante que el gobernador del estado instalara tortillerías populares con un producto a bajo precio para que las personas de escasos recursos tengan acceso a este alimento con mayor facilidad que le parecería a usted de escasos recursos que pudiera pagar el kilo de tortilla a 14 pesos por ejemplo como ocurre en Buenavista y en otros municipios de la región menos en Apaxigán suena interesante ¿verdad? se la dejamos de tarea al señor gobernador ojalá parte de esos recursos que está gastando en publicidad a nivel nacional los canalice en beneficios directos a la población como podría ser la instalación de tortillerías populares de panaderías populares y de otro tipo de procesadoras de alimentos que sirven mucho a la población y que no los tienen al alcance porque los recursos son muy escasos y los precios son estratosféricos señor gobernador voltee para Apaxigán y vea usted el precio de la tortilla y actúe por favor nosotros nos despedimos le agradecemos que haya estado en este espacio informativo y bueno lo esperamos mañana también en este lugar en la misma frecuencia para que esté usted bien informado buenas noches